Cuando era joven, me encantaba practicar deportes, y tengo lindos recuerdos de aquellos días, pero no todos son agradables. Un día recuerdo que mi equipo de fútbol americano perdió un partido difícil. Recuerdo que llegué a casa desanimado. Allí estaba mi mamá y escuchó mi triste relato. Ella enseñaba a sus hijos a confiar en sí mismos y el uno en el otro, a no culpar a otros por sus infortunios y a poner su mejor esfuerzo en todo lo que hicieran. Cuando nos caíamos, esperaba que nos levantáramos y que siguiéramos adelante. Así que no me sorprendió en absoluto el consejo que me dio. Lo he recordado toda la vida. Joseph me dijo, venga lo que venga, disfrútalo. He reflexionado a menudo en ese consejo. Tal vez lo que quiso decir es que todos tenemos altibajos y ocasiones en que parece que los pájaros no cantan y las campanas no repican. Sin embargo, a pesar del desánimo y la adversidad, los que son más felices parecen saber cómo aprender de los tiempos difíciles y como resultado llegan a ser más fuertes, sabios y felices. Quizá haya quienes piensen que las autoridades generales raras veces experimentan dolor, sufrimiento o angustia. Si tan solo fuera verdad, aunque todo hombre y mujer que está en este estado hoy ha experimentado una gran medida de gozo, cada uno también ha vivido profundamente de la amarga copa de la desilusión, del dolor y de la pérdida. En su sabiduría, el Señor no protege a nadie del dolor ni de la tristeza. En lo personal, el Señor ha abierto las ventanas de los cielos y ha derramado bendiciones sobre mí y mi familia, más allá de mi capacidad de expresión. Sin embargo, al igual que todos, he tenido momentos en la vida en que me parecía imposible soportar el dolor de mi corazón. En esos momentos, pienso en aquellos días de mi juventud, cuando los pesares más grandes eran perder un partido de fútbol americano. Qué poco sabía yo de lo que me esperaba en años posteriores. Pero cada vez que pasaba por temporadas de tristeza y dolor, recordaba a menudo las palabras de mi madre, venga lo que venga, disfrútalo. ¿Cómo podemos disfrutar de los días llenos de pesar? No podemos. Por lo menos no en ese momento. No creo que mi madre estuviese sugeriendo que suprimiéramos el desaliento, ni negáramos la realidad del dolor. No creo que sugeriese que extinguiéramos las verdades desagradables bajo una capa de felicidad fingida. Pero sí creo que la forma en que reaccionamos ante la adversidad es un factor importante respecto a cuán felices y exitosos seamos en la vida. Si enfrentamos la adversidad sabiamente, los momentos más difíciles pueden ser los de mayor crecimiento, que a su vez pueden darnos momentos de gran felicidad. Con el correr de los años he aprendido algunas cosas que me han ayudado en momentos de pruebas y adversidades y me gustaría compartirlas con ustedes. Lo primero es aprender a reír. ¿Alguna vez han visto a un conductor enojado que cuando alguien comete un error reacciona como si esa persona hubiera insultado su honor, su familia, su perro y sus antepasados remontándose hasta Adán? ¿O han tenido un encuentro con la puerta de un gabinete que se dejó abierta en el momento y lugar precisos, la cual ha sido maldecida, condenada y maltratada por la víctima con la cabeza dolorida? Hay un antídoto para momentos así. Hay que aprender a reír. Recuerdo subir a mis hijos a una camioneta y manejar hasta Los Ángeles. Había por lo menos nueve personas en el vehículo e invariablemente nos perdíamos. En lugar de enojarnos, nos reíamos. Cada vez que dábamos una vuelta equivocada, nos reíamos más fuerte. Perdernos no era raro para nosotros. Una vez, cuando íbamos a Siddhar City en el sur de Utah, dimos una vuelta equivocada y no nos dimos cuenta sino hasta dos horas después cuando vimos el cartel que decía, Bienvenidos a Nevada. No nos enojamos, nos reímos. Y como resultado, raras veces había enojo y resentimiento. Nuestra risa creaba recuerdos gratos para nosotros. Recuerdo la vez que nuestra hija iba a salir en una cita a ciegas. Estaba vestida y esperando que llegara el joven cuando sonó el timbre de la puerta. Entró un hombre que parecía ser un poco mayor, pero ella trató de ser cortés. Nos lo presentó a mi esposa y a mí y a sus hermanos. Se puso el abrigo y salió por la puerta. La observamos mientras se subía al auto, pero el coche no avanzó. En un momento, mi hija se bajó y, sonrojada, entró corriendo a la casa. El hombre que ella pensaba que venía por ella en realidad venía a recoger a otra de nuestras hijas, que había aceptado cuidar los hijos de él y su esposa. Todos nos reímos bastante de eso. De hecho, no podíamos dejar de reír. Más tarde, cuando se presentó el que sí venía por ella, no pude salir a recibirlo porque todavía me encontraba en la cocina riéndome. Ahora comprendo que nuestra hija podría haberse sentido humillada y avergonzada, pero se rió con nosotros y, como resultado, seguimos riéndonos de esa situación hasta ahora. La próxima vez que se sientan tentados a quejarse, más bien intenten reírse, y así alegrarán su vida y harán más agradable la vida de todos los que los rodean. Lo segundo que podemos hacer es buscar lo que es eterno. Cuando pasen adversidad, quizás se sientan solos y nieguen con la cabeza y se pregunten, ¿por qué a mí? Con el tiempo, la flecha de la rueda del pesar nos señala a cada uno de nosotros. En un momento u otro, todos debemos sentir pesar. Nadie está exento. Exento. Me encantan las Escrituras porque nos dan ejemplos de hombres y mujeres grandes y nobles, como Abraham, Sara, Enoch, Moisés, José, Emma y Brigham. Cada uno de ellos tuvo adversidad y pesar que probó, fortaleció y refinó su carácter. El aprender a enfrentar los momentos de desilusión, sufrimiento y pesar es parte de nuestra capacitación sobre la marcha. Esas experiencias, aunque por lo general son difíciles de soportar en el momento, son precisamente el tipo de experiencias que expanden nuestra comprensión, edifican nuestro carácter y aumentan nuestra compasión por otros. Debido a que Jesucristo sufrió intensamente, Él comprende nuestro sufrimiento y dolor. Experimentamos situaciones difíciles para que también tengamos mayor compasión y comprensión hacia los demás. Recuerden las palabras sublimes del Salvador al profeta José Smith cuando éste sufría con sus compañeros en la agobiante oscuridad de la cárcel de Liberty. Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos. Con esa perspectiva eterna, esas palabras consolaron a José y pueden consolarnos a nosotros. A veces, los momentos que parecen abrumadores de sufrimiento, abrumarnos de sufrimiento, son los que al fin y al cabo nos permiten triunfar. Lo tercero que podemos hacer es comprender el principio de la compensación. El Señor compensa a los fieles por toda pérdida. Lo que les sea quitado a los que amen al Señor les será añadido según la manera de Él. Aunque quizá no llegue en el momento que queramos, los fieles sabrán que toda lágrima derramada hoy será compensada en su momento cien veces con lágrimas de regocijo y gratitud. Una de las bendiciones del Evangelio es el conocimiento de que cuando la cortina de la muerte indique el final de la vida terrenal, la vida continuará del otro lado del velo. Y allí tendremos oportunidades nuevas. Ni siquiera la muerte puede quitarnos las bendiciones eternas prometidas por nuestro amoroso Padre Celestial. Ya que el Padre Celestial es misericordioso, prevalece el principio de la compensación. Lo he visto en mi propia vida. Mi nieto Joseph tiene autismo. Ha sido muy doloroso para sus padres aceptar las repercusiones de esa aflicción. Sabían que Joseph quizá nunca fuera como otros niños. Entendían lo que eso significaba, no sólo para Joseph, sino también para la familia. Pero qué gran gozo ha sido él, el pequeño Joseph para nosotros. A los niños autistas a veces se les dificulta demostrar emoción. Pero cada vez que estoy con él, Joseph me da un gran abrazo. Aunque ha habido desafíos, él ha llenado nuestra vida de gozo. Sus padres lo han motivado a participar en deportes. Cuando primero comenzó a jugar al béisbol, lo pusieron en los jardines, pero creo que no entendía que debía correr tras la pelota. Él se ideó una forma mucho más eficiente de jugar. Cuando bateaban una pelota hacia él, Joseph la miraba pasar, luego se sacaba otra pelota del bolsillo y se la tiraba al lanzador. Cualquier reserva que haya tenido la familia en cuanto a la crianza de Joseph, cualquier sacrificio que haya hecho, se ha compensado diez veces o más. Por causa de ese espíritu escogido, sus padres han aprendido mucho acerca de los niños discapacitados. Han sido testigos de primera mano de la generosidad y la compasión de familiares, vecinos y amigos. Se han regocijado juntos con el progreso de Joseph y se han maravillado por su bondad. La cuarta cosa que podemos hacer es confiar en nuestro Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor Jesucristo es nuestro compañero, ayudante y defensor. Él quiere que seamos felices y tengamos éxito. Si hacemos nuestra parte, Él hará la suya. Él, que descendió debajo de todas las cosas, nos ayudará, nos consolará y nos sostendrá. Nos fortalecerá en nuestra debilidad y en nuestra angustia. Hará que las cosas débiles sean fuertes. Una de nuestras hijas, después de tener un bebé, se enfermó de gravedad. Oramos por ella, la bendijimos y la apoyamos lo mejor que pudimos. Esperábamos que recibiera la bendición de ser sanada, pero los días se volvieron meses y los meses años. En cierto momento le dije que quizá tuviera que enfrentar esa aflicción el resto de su vida. Una mañana, recuerdo que saqué una tarjetita y la puse en mi máquina de escribir. Estas son algunas de las palabras que le escribí. El secreto sencillo es este. Pon tu confianza en el Señor. Da lo mejor de tu parte y déjale el resto a Él. Ella sí confió en Dios, pero su aflicción no desapareció. Sufrió muchos años, pero a su debido tiempo el Señor la bendijo y con el tiempo recuperó la salud. Conociendo a mi hija, creo que aunque nunca hubiera hallado alivio, habría seguido confiando en el Padre Celestial y le hubiera dejado el resto a Él. Aunque hace mucho tiempo que mi madre murió y recibió su recompensa eterna, sus palabras siempre me acompañan. Aún recuerdo el consejo que me dio ese día lejano cuando mi equipo de fútbol americano perdió un partido. Venga lo que venga, disfrútalo. Sé por qué debe existir una oposición en todas las cosas. La adversidad, si se maneja correctamente, puede ser una bendición para nosotros. Podemos aprender a disfrutarla. Al procurar tener sentido del humor, al buscar la perspectiva eterna, al comprender el principio de la compensación y al acercarnos a nuestro Padre Celestial, podremos soportar las dificultades y las pruebas. Y podremos decir, como dijo mi madre, venga lo que venga, disfrútalo. De ello testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén.